Se sabe que una de las claves del festejo de San Valentín, además de los regalos, es compartir esta fecha con el ser amado. Y es por eso que hoy las citas se multiplicaron en bares y restaurantes hasta agotar las reservas. Otros, en cambio, y tal vez los más chicos, aprovechando algo de sol, disfrutaron del amor al aire libre. A Carlos y Estuana, en cambio, la vida los reunió siendo adultos hace ya más de 10 años. Ellos son los floristas de la esquina de 19.532 y nos transmitieron en uno de sus días de mayor trajín su experiencia del trabajo, pero también del amor para compartirla con todos los platenses. Sí, estamos aprovechando el día clave de los enamorados, después vienen las otras fechas. Y todos los días, a veces venimos todos los días, en estos momentos no tanto porque no hay dinero. Y a veces se saca 100 pesos, 50 pesos, a veces vendemos 15 pesos, a veces nada. Así que bueno, nos arreglamos con lo que vendemos. Bueno, ¿cómo se prepararon para hoy? ¿Con cuánto material? ¿Cuánta mercadería? Bueno, compramos 21 paquetes. ¿Y solo rosas? Solamente rosas, sí. Tenemos gente que nos facilita y después que terminamos de vender, pagamos. Así que bueno, esa suerte tenemos por ahora. Bueno, ese es el trabajo de ustedes. Son fechas importantes donde se pone toda la esperanza para ustedes, para hacer una buena venta. Porque también, ¿y qué viene más? ¿Hombres o mujeres a comprar flores? De todo. Hombres, mujeres, chicos, de todo. Sí. Más hombre en este caso. Así que bueno. Te abraza alguien, tu compañero en el negocio, en este emprendimiento, pero también tu compañero. ¿Mi esposo? Sí, somos compañeros esposos porque estoy casada, así que bueno. Así que sí, me ayudan mucho él. Sí, mis hijos también. Y después viene mi hermana y mi sobrina, nos ayudan. Carlos, es como una especie de trabajo con el amor, porque están ustedes juntos. Yo la acompaño siempre, en las buenas y en las malas. ¿Cuántos años llevan juntos? Catorce, ¿no? Catorce años. Bueno, ¿se sigue respirando el amor después de tantos años? Sí, 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 se sigue respirando y aparte ya con el tiempo llega uno a ser más compañero que otra cosa. Y amigo a la vez, compañero y amigo. Nosotros compartimos todo. Gracias. 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 Gracias.